Lente Regional, noticias y opinión. Desde el día de ayer que empezó esta intensa lluvia hemos venido haciendo monitoreo vía teléfono, vía radio con los comandantes de bomberos, algunos secretarios de despacho del departamento, no tenemos situaciones críticas a Dios gracias, hay una situación un poco delicada que es en la vía Pueblito donde se hundió esta vía, el reporte que tenemos por parte de la comunidad, más no por la administración, estamos esperando un reporte oficial de esta situación. Los ríos han aumentado considerablemente, no se han desbordado, se sigue con la alerta amarilla a fin de que los señores alcaldes también avisen a sus comunidades sobre la situación de temporada de lluvias, que tengamos los planes de contingencia socializados y activos a fin de evitar situaciones críticas en la población residente, en zonas de riesgo y en zonas de inundación. Tan solo que en Florencia se presentaron dos fenómenos de deslizamiento de una ladera en el barrio Torazo, calle 28, Cuerpo de Bomberos visitó y dio la orden, la instrucción de hacer la evacuación inmediata a fin de evitar situaciones críticas, teniendo en cuenta que ha cedido bastante ese terreno, igualmente en las Acacias. Gustavo, es decir que estas familias a nivel de Florencia tuvieron que ser reubicadas. Sí, se pidió que hicieran la evacuación, se está coordinando con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para la atención inmediata de estas familias a fin de que si llegase a colapsar sus viviendas, Dios quiera que no, pues no se presenten situaciones críticas como pérdida de vidas humanas. Gustavo Ortega, coordinador departamental de la gestión del riesgo, gracias por atendernos en Lente Regional. Es el reporte que entregan las autoridades en materia de afectación por lluvias en el departamento del Caquetá. Dos familias de la calle 28 del barrio Torazo en las últimas horas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas, en razón a que hubo deslizamiento de unas rocas, de unas laderas, teniendo en cuenta que muchas de estas casas colindan con la parte baja del río Hacha. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Electropagos Florencia ofrece una nueva y segura forma de pagar los servicios públicos. Desde la comodidad de su casa, sin pagar transporte y sin hacer largas filas, puede pagar en línea sus recibos. Ahora pago mis servicios públicos desde casa y sin pagar transportes, con Electropagos Florencia, en línea y muy seguro. Electropagos Florencia